El Zulio Relampaguea Los de mi tierra natal Hermoso es mi maracaibo Por su clima tropical El Zulio Relampaguea Por la noche sin cesar Y el catatumbo constante No deja de titilar Paisajes llenos de ensueños Los de mi tierra natal Hermoso es mi maracaibo Por su clima tropical Tierra querida Yo nunca podré olvidar A tus mujeres De belleza sin igual Y aunque esté ausente Nunca yo podré olvidar El ambiente bullanguero Que hay en la plaza varal Y aunque esté ausente Nunca yo podré olvidar El ambiente bullanguero Que hay en la plaza varal El Zulio Relampaguea Por la noche sin cesar Y el catatumbo constante No deja de titilar Paisajes llenos de ensueños Los de mi tierra natal Hermoso es mi maracaibo Por su clima tropical Tierra querida Tierra querida Yo nunca podré olvidar A tus mujeres De belleza sin igual Y aunque esté ausente Nunca yo podré olvidar El ambiente bullanguero Que hay en la plaza varal Y aunque esté ausente Nunca yo podré olvidar El ambiente bullanguero Que hay en la plaza varal Que hay en la plaza varal Que hay en la plaza varal Gracias.